Muy buenas a todos, aquí WorldDot05 Ya que estamos teniendo un nuevo video Pero esta vez no es un video de Gaming Y pues aquí les estoy dando un video informativo De que a lo mejor esta semana No voy a subir videos porque les dije que la semana que viene Voy a entrar en exámenes Y pues me voy a poner a estudiar un poco Y pues realmente ya pedí a la capturadora Es esta, bueno esta es su caja Estoy enseñándoles una imagen Y ya cuando me llega A lo mejor me llega a finales este mes Les voy a hacer un unboxing A ver, dejen, meto la página Obviamente también es para El Play y el Xbox Muy bien En la descripción de todas maneras Les voy a dejar la página De este De esta Compañía Realmente Pues a mi me encanta esta capturadora Como pueden ver aquí es un inicio Voy now, ahí le dan Y pues realmente Este fue el video informativo Igual aquí la Como pueden ver lo pueden poner en español la página Y todo eso Y entonces pues Lo más probable es que no suba videos esta semana Porque voy a empezar a adelantar mis estudios Y para que me vaya a ver los exámenes Y entonces Pues ojalá que ya Se haya gustado la noticia De que me voy a Ya partí a pedir la capturadora Bueno, un saludo Y hasta luego Hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!